Ojo en tinta, así hemos llamado a este panel como parte del congreso abierto que la Universidad Abierta de Recoleta organiza en varios lugares acá en la comuna de Recoleta y asimismo a través de estas salas virtuales que hemos implementado para todas y todos quienes presentaron sus ponencias, sus propuestas y no pueden estar con nosotros presencialmente. En el caso que nos ocupa, en el caso que nos reúne, vamos a estar conectados a varios países de Latinoamérica y en nuestro caso particular desde la biblioteca Pedro Lemebel, la biblioteca pública municipal Pedro Lemebel, acá en plena comuna de Recoleta. Soy Cristian Reyes, director académico de la Universidad Abierta de Recoleta y les saludo, las saludo, los saludo a todos y todas quienes se van a unir a esta transmisión mientras la estamos desarrollando y por supuesto también a quienes la van a ver y escuchar durante las sucesivas retrasmisiones que hagamos a través de la página en internet de la Universidad Abierta de Recoleta www.uar.cl. Ahí podrán encontrar a partir de los próximos días una gran difusión de los paneles que hemos desarrollado tanto presencialmente como virtualmente a lo largo de estos dos días. Hoy y mañana se desarrolla este congreso abierto de la Universidad Abierta de Recoleta conmemorando los 50 años del golpe de Estado en el contexto de analizar el gobierno de la unidad popular, el gobierno que encabezó el presidente Salvador Allende y que a juicio de nuestra institución tiene mucho, mucho, mucho todavía que elegarnos, que enseñarnos y que compartir con nosotros a partir de la reflexión de nuestros panelistas. Quiero saludar muy fraternalmente desde acá, desde Recoleta a todos y todas quienes van a presentar sus ponencias a las que hemos titulado en términos generales como Ojo en Tinta, queriendo metaforizar, queriendo significar con ello el efecto del golpe de Estado, el efecto de un golpe, de una cruel y sanguinaria represión al pueblo chileno que se extendió desde aquel 11 de septiembre de 1973 prácticamente hasta el final de la dictadura en 1990 y que claro, nos dejó con el ojo en tinta, nos dejó con mucho, mucho, mucho que pensar sobre lo que ocurrió, cómo ocurrió y cómo lograr justicia, lograr no repetición, lograr verdad, lograr aquello que nos pueda permitir continuar un camino que fue abruptamente impedido por el golpe civil y militar del año 73, apoyado desde antes incluso que asumiera el presidente Allende desde la Casa Blanca en Washington. Este ojo en tinta además es en tinta porque vamos a hablar de la literatura, vamos a hablar de la creación literaria y de las creaciones literarias que surgieron durante la unidad popular y como decía Pablo Neruda, mis deberes caminan con mi canto. Esto es la acción creadora y creativa de una, de un poeta, de una novelista, de una poeta. Son acciones que siempre se dan en un contexto, en una situación frente a la cual el artista, el creador, el escritor, la artista, la creadora, la escritora se plantean. Como decía también nuestra querida Gabriela Mistral, nuestra respetada Gabriela Mistral, a propósito de, a propósito de un, de un otro dictador que tuvimos el desagrado de vivir en nuestra historia como, como chilenos y chilenas, llamó a, a ese militarista y a ese militar, don Carlos Ibáñez del Campo, para ser más exacto, cuyo nombre es actualmente el que lleva además la escuela de carabineros de Chile, el general Carlos Ibáñez del Campo, eh, la poeta, la gran Gabriela Mistral, lo denominó como el eterno sargento de los golpecitos de estados americanos. Allí tenemos entonces solo un par de ejemplos para dar contexto a este ojo en tinta y vamos entonces a conocer el trabajo, la ponencia, la participación y el saludo, por supuesto, desde Río de Janeiro con Carolina Pérez. Ella es profesora y doctoranda en letras neolatinas por la Universidad Federal de Río de Janeiro y su exposición la ha denominado Cuestiones de Género y Reflexiones Críticas sobre la Dictadura Chilena en la Literatura. Estimada Caroline, muy bienvenida en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias por la propuesta, por tu interés y escuchamos muy atentamente tu reflexión. Hola, muchas gracias. Entonces, soy brasileña, pido paciencia con mi español. También quiero adelantar que soy orientadora de la profesora Silvia Cárcamo y hago esta pesquisa con una beca de CAPS del Brasil y ahora arranco con la lectura de mi ponencia. El aniversario de 50 años del golpe en Chile es un marco importante que convoca otras miradas para el estado de las dictaduras en Latinoamérica, más allá de la violencia máxima del desaparecimiento forzado. Por eso, la comunicación, intitulada Cuestiones de Género y Reflexiones Críticas sobre la Dictadura Chilena en la Literatura, objetiva abordar una síntesis del problema planteado en la tesis de en andamiento. Al principio de nuestra investigación, observamos que la participación de la mujer en la resistencia a las dictaduras en cono sur fue obscurecida por la historia oficial, incluido en las novelas de testimonios sobre la represión política, porque en general pocas ex-militantes escribieron sobre tal contexto hasta el cambio del siglo, lo que se asemeja al canon literario, como muestran los levantamientos de las críticas literarias como Laura Ruiz de Argentina y también Eurides y Figueredo desde Brasil. Además, de acuerdo con Hillary Clinton en 2015, el género también fue borrado de la publicación de la Comisión de la Verdad y Reconcilación de 1991 en Chile. Por otro lado, en caso de Chile, al contrario de Argentina y Brasil, por ejemplo, notamos una presencia más expresiva de mujeres desde los años 80 y 90, como la escritora de Amela El Chil. Nacida en Santiago en los años 40, el Chil creció bajo la dictadura de Pinochet a despecho de no integrar las organizaciones de partidos de izquierda. Y en 1983, aún sobre la dictadura de Pinochet, publica Lumpérica su primera novela, pero llamamos la atención para otra obra, Jamás, el fuego, nunca. Editada en 2007, en un contexto democrático y con otras agendas políticas y culturales, incluido en la izquierda, bien cómoda de los movimientos sociales, el libro trae reflexiones críticas sobre la participación de las mujeres en las organizaciones de resistencia, y también una otra mirada para la izquierda. Esa otra mirada, en la perspectiva de una escritora, recupera el protagonismo de las mujeres en las células políticas y pone en discusión temas complejos que fueron olvidados en los testimonios y memorias de hombres revolucionarios. Por ejemplo, destacamos la maternidad y las contradicciones presentes en la izquierda. O sea, mismo con el discurso ideológico y progresista de los hombres de los partidos, las mujeres ocupaban posiciones subyugadas y eran responsables por las tareas domésticas, por ejemplo, y el cuidado con los hijos. Así, por medio de una protagonista sin nombre, discurre a respecto de los abusos y violencias de género sufridas por las militantes en las prisonas políticas de Chile y las ejercidas por sus compañeros. Al mismo tiempo, que alegoriza en la novela, a partir de esa mujer no nombrada, la despersonalización del sujeto después de la tortura y prisión, y también la imposibilidad de romper con el pasado mismo en el presente, por cuenta de los recuerdos traumáticos y la manutención de la opresión ejercida por su compañero, pues siguen viviendo juntos en una habitación que sofoca tal cual a un sitio clandestino del pasado. Así como la ausencia de justicia y la impunidad, como miramos desde el principio de la novela. Cito ahora Diamela ¿Cuándo murió Franco? Te pregunto. ¿En qué año? La muerte pública de Franco, echado en la cama, moriéndose de todo, prácticamente sin órganos. Dijiste, el tirano, decías, muerto de viejo o de anciano. Por fin, la narrativa de Diamela T. también problematiza las imposiciones de los movimientos de izquierda, que impiden de socorrer a su hijo enfermo. Otra vez cito la novela. No podíamos actudir con su cuerpo mermado y anagónico, asesante y anagónico, porque si lo hacíamos, si trasladábamos su agonía, si la desplazábamos de la cama, poníamos en riesgo la totalidad de las células porque caería nuestra célula. O sea, también acá destacamos que, sin punición, Franco disfruta de lo que fue negado a todos los opositores perseguidos en España, como ocurre con Pinochet, los dictadores también de Brasil y mismo en Argentina, muertos viejos y sin juicio por sus crímenes de violación. O sea, ni mismo un chico puede ser salvo en esta guerra después de los golpes en Latinoamérica. De esta manera, mismo que no sea un desaparecimiento forzado, la muerte del hijo, por ejemplo, es clandestina, como toda la vida de los perseguidos políticos que no pueden dejar rastros. Otra vez cito la novela. No sabíamos qué hacer con su muerte, o sea, muerte del hijo. ¿Dónde llevaríamos su muerte? ¿Cómo la legalizaríamos? No sabíamos tampoco cómo salir de la inexistencia civil para ingresar con su cuerpo muerto a una sepultura en un cortejo funerario que nos podría desatar. Por eso, defendemos acá en esta ponencia la necesidad de presentar, a partir de formas literarias, nuevas miradas para recordar el pasado de las dictaduras y rescatar las voces burradas, como en Jamás del Cuevo Nunca, cuya lenguaje es fragmentaria y cortada como las heridas abiertas de Latinoamérica, lo que aproxima el sí de otras escrituras contemporáneas de Brasil, Argentina, que vuelven al pasado para que jamás se haya olvidado. Y una tentativa también de impedir la guinada de la extrema derecha y el avance del neoliberalismo, como en Brasil reciente de Bolsonaro, donde tuvimos un horror en cuenta de los avanzos que teníamos años atrás, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, quien también proponió la discusión de género y la militancia de la mujer, con más protagonismo. Entonces, eso, mi comunicación. Muchas gracias por las organizaciones. Bien, muchas gracias a ti, Carolyn. Muy interesante concentrarse en esta figura fundamental para entender la literatura del fin de siglo, del fin del siglo pasado, como es Diamela el Tit, y especialmente esta novela cuya lectura podemos recomendar ampliamente, jamás el fuego nunca. Creo que es interesante como además tú abordas el hecho poco analizado hasta el momento, literariamente hablando, de la participación de la mujer en la lucha contra las dictaduras. Diamela el Tita asimismo problematiza estos dos temas que tú has abordado, la despersonalización, por una parte, y lo que significa la muerte del tirano. Probablemente, de lo que yo recuerdo, el único que murió en la cárcel fue Videla en Argentina, merced a lo que podemos ver magníficamente narrado en la reciente película 85. Muchas gracias, estimada Carolyn, por tu participación y por estar con nosotros y por acompañarnos en esta conmemoración que quiere ser reflexión, que quiere ser apertura, y quiere ser aprender también de los aciertos y errores para seguir construyendo un Chile más humano, más justo, más inclusivo. Bien, vamos a pasar entonces a nuestro siguiente expositor, quien, me disculpan ustedes, voy a ir a la... Aquí está. Vamos a pasar entonces a la temática que nos va a presentar José Salazar. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, hispanista y estudiante de posgrado en teoría literaria, y desde Ciudad de México, entonces, José, te damos la bienvenida y te entregamos la palabra y entiendo que tú vas a compartir una presentación que va a ir apoyando tu reflexión. Bienvenido, José Salazar, la palabra es tuya. Hola, muchas gracias, buen día a todos. Voy a compartir la... la diapositiva. Ya la pueden ver, ¿cierto? Así es, así es. Perfecto, muy bien. Pues bueno, el texto que yo elaboré está enfocado a las representaciones literarias de la Unidad Popular. Trabajo tres autores, los cuales iré analizando, comentando a lo largo de este texto. Ok, voy a leer. Al investigar las diversas representaciones literarias del gobierno de la Unidad Popular, uno se enfrenta con una escasez de estudios sobre el tema. Si bien son numerosos aquellos textos que analizan a la UP desde una perspectiva política, sociológica o económica, muy poco se ha dicho sobre aquellos textos literarios, ya sea poesía, teatro, cuento o novela que recreen el gobierno de Salvador Allende. Ante la mencionada cuestión, en el presente ensayo me encargaré de analizar diversas obras literarias publicadas en 1973 que representen el periodo de la UP. De igual manera, propongo que, por medio de la lectura de las obras literarias utilizadas, se efectúe un recuento histórico de los tres años de gobierno. Para el análisis de tales representaciones, considero los siguientes textos. Una selección de poemas de incitación al nixonicidio y alabanza a la revolución chilena de Neruda, la obra teatral Una casa en Lota Alto de Víctor Torres y diversos poemas incluidos en Señoras y Señores de Fernando Lambert. Estoy de acuerdo con lo que afirma Matías Ayala Monita en su ensayo Producción literaria editorial durante la unidad popular, inserto en el libro La vía chilena al socialismo 50 años después. Cito, Si, retrospectivamente, se compara la producción literaria con otras expresiones culturales, lo primero que parece destacar es su invisibilidad. Frente al cine, la música y la gráfica de murales y afiche, la literatura parece no tener un lugar importante en la cultura de la UP. Son escasos los estudios de las producciones literarias durante la UP, no solo comparadas con las demás expresiones culturales ya mencionadas, sino frente a los estudios literarios que se encargan de analizar las obras escritas en el marco de la dictadura militar. A medio siglo del golpe de Estado militar, me parece fundamental repensar dicho periodo histórico que marcaría la historia no solamente de Chile, sino del mundo entero. Por lo tanto, considero de interés el estudio de las representaciones literarias del gobierno allendista. Ahora pasaría a incitación. Lo que ustedes verán en las diapositivas son básicamente las citas o partes de los poemas que yo comentaré, para que lo puedan ir leyendo, repensando. Distintas obras literarias escritas durante la UP recrean la lucha de clases producto de las contradicciones económicas y políticas llevadas a cabo por el gobierno. El primer ejemplo se hace notar en los poemas Incitación al Lisonicidio y Alabanza a la Revolución Chilena, del 73, claro. El poemario fue editado por la editorial Quimantú. Y bueno, de acuerdo con datos de Mario Amorós, comenzó su circulación el 16 de febrero de 1973. Eulogio Suárez, por otro lado, menciona que prácticamente fueron arrebatados por el público en las primeras horas. Es así como el libro se vendió rápidamente, ya que entre otros factores, como el interés por el autor y el precio simbólico, el poemario fue distribuido en librerías y como parte de las tareas de fomento a la lectura de la UP, en kioscos. Es preciso plantar la siguiente idea. Incitación al Lisonicidio es producto de los sucesos políticos, sociales y económicos acontecidos en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Por lo tanto, en este poemario, además de Neruda comentar acerca del periodo chileno, va a hablarnos un poco de Cuba, de Vietnam, como sabemos, países que también estaban viviendo un proceso bastante especial, pero bueno, en este caso me centraré por supuesto en aquellos poemas que hablan de la Unidad Popular y por lo tanto, como lo dice el título, incitación al Lisonicidio remite a Richard Nixon. Aquel ser tan oscuro desde el Pentágono moviendo muchos hilos en la política chilena, pues bueno, él va a ser el hilo conductor Richard Nixon y sus mecanismos imperialistas sobre las naciones encaminadas al socialismo. En el caso de La Victoria, el poema que están viendo ustedes en pantalla, recrea el triunfo de Salvador Allende en la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970. El poema utiliza un tono épico para representar la victoria popular y bueno, leo. Y así llegué con Allende a la arena, al enigma de un orden insurgente, a la legal revolución chilena, que es una roja-rosa pluralista. Y fue con mi partido comunista, bello como desfile proletario, cuando en el mundo un día sobrevino este camino revolucionario. Hacia los pueblos alzo nuestro vino, con la copa a la altura de mi destino. De esta manera identificamos un primer suceso fundamental para Lupe, el triunfo electoral. En el poema destacan los siguientes versos. Y así llegué con Allende a la arena, al enigma de un orden insurgente, a la legal revolución chilena. A diferencia de los demás países socialistas de Buendías al socialismo, Chile apostó por una revolución, digamos, democrática. De esta manera, Neruda afirma el peculiar carácter de la revolución chilena. Más adelante en el poema, el poeta menciona que la llamada revolución liderada por Allende es una roja-rosa pluralista. El carácter pluralista de la vía chilena al socialismo apunta en dos direcciones. La primera refiere a la conformación misma de la OPE, constituida por diversos partidos políticos, como sabemos por el comunista, el socialista, Mapu, entre otros. La segunda al carácter pluralista del gobierno, su amplia alianza con la clase obrera y su respeto a las diferencias ideológicas y políticas de los demás sectores de la sociedad. No es mera casualidad que Neruda sea consciente de la importancia del proceso político que vivió Chile, ya que el poeta fue militante desde 1945 de lo que él llamó mi partido comunista, bello común de Chile proletario. Paso rápidamente al siguiente poema. La ideología de Pablo Neruda tiene un papel fundamental en su poesía. Su apoyo a la unidad popular no posee matices, lo cual se hace evidente en incitación al nixonicidio. Cabe señalar que la representación de los miembros que conforman a la unidad popular será siempre distinto a aquellos que forman parte de la oposición, ya sea nacional o internacional. Asimismo, aquellos personajes que, sea por medio de empresas o gobierno, busquen beneficios propios a costa del interés común de Chile. En el caso de los primeros, el poeta los representa de una forma épica, cuyos valores y atributos se distinguen por su positividad. En el caso de los segundos, utiliza un tono predominantemente satírico y de denuncia. No poseerán valores y se destacarán sus defectos. A continuación, el poema El gran silencio, el cual ejemplifica lo planteado, es tarde ya, se han ido a los malvados. Schneider, desangrado y malherido, ha muerto. El crimen está consumado. Un gran silencio cubre nuestras vidas, el estupor de un pueblo deshonrado, el clamor de la patria estremecida. Cien hombres contra un solo soldado, fueron cien los cobardes forajidos contra mi general asesinado. El espionaje norteamericano ordenó a un renegado y a sus zampones, y Caín otra vez mató a su hermano. Sangre, dolor, coronas y crespones, en el alma de Chile sepultado, despedido por nuestros corazones, quedó mi general asesinado. El poema El gran silencio recrea el asesinato del general Leal a Salvador Allende, René Schneider. El crimen llevado a cabo por la CIA junto con el general Roberto Biao y demás militares de las Fuerzas Armadas se perpetuó el 22 de octubre de 1970, a tan solo dos días de que el Congreso ratificara a Allende como presidente de la nación. El asesinato del general tuvo motivos meramente políticos, ya que su intención fue apartar a aquella figura militar que declaró respeto a los resultados electorales. Además, el crimen pretendía sabotear la llegada de Allende al poder. De esta manera, Neruda llama malvados, zampones, cobardes, forajidos a los asesinos de Schneider, mientras que a éste lo representa de manera heroica, épica. A lo largo del poema sobresale un tono elegíaco ante la pérdida del general. Es curiosa la representación heroica de Schneider, ya que ésta se contrapone con el ya característico tono satírico y de denuncia de las demás imágenes de los generales presentes en su obra poética. Esto se debe, por supuesto, a su posición ideológica de tal o cual proceso político. En incitación al lixonicidio, Pablo Neruda recrea otros momentos fundamentales del gobierno de Alope. En el caso del cobre, el poema refiere al llamado Día de la Dignidad Nacional o Día de la Nacionalización del Cobre, llevado a cabo el 11 de julio de 1971. Una historia vulgar refiere a la llamada Marcha de las Huellas Vacías, llevada a cabo a inicios del mes de diciembre del 71 por mujeres de clase media y clase media alta en protesta por el encarecimiento y escasez de algunos productos. El poema Paro Pasional recrea el denominado Paro Patronal o Paro de Camioneros, ocurrido durante el mes de octubre de 1972. Por último, Locos y Locuelos, en el cual el poeta equipara a ciertos sectores tanto de izquierda como de derecha que buscaban el enfrentamiento armado. Asimismo, plantea la cuestión entre la lucha armada y la vía pacífica al socialismo. Ok, evidentemente no da tiempo para analizar las demás obras, nos quedamos con incitación, pero rapidísimamente les comento que analicé una casa en Lot Alto y según recuerdo se hará una recopilación de los textos de algunas ponencias y por ahí podrán leerlo si es que les interesa. Pues bueno, aquí se plantea la diatriba entre vía chilena el socialismo o lucha armada. Algo evidentemente importante para aquellos años por una parte del NIR, por otra parte la postura del Partido Comunista Socialista. Es interesante, es una obra de teatro de Víctor Torres y por último analizo señoras y señores un poemario de Fernando Lambert editado también por Casa de las Américas, premio Casa de las Américas, donde satiriza a una familia de la burguesía. Pues bueno, creo que eso sería básicamente lo que yo comento en el texto y pues fue un gusto también poder platicar con ustedes. Voy a tener la... Ahí está. Reactivate. Ahí reactivamos el audio y agradecemos muy, muy, muy sinceramente a José Salazar que desde Ciudad de México, desde México además que fue un país que brilló por su solidaridad con el pueblo chileno en aquellos haciagos días del golpe de Estado. Allí estuvo nada menos que la viuda del presidente Allende viviendo buena parte de lo que del resto de su vida y otros dirigentes y otros perseguidos políticos que también encontraron asilo, refugio y protección en México. De hecho, el propio presidente de México de la época fue uno de los que ofreció un avión para sacar con vida al presidente Allende de la moneda, lo que, como ya sabemos, el presidente fue explícito en su último discurso de que él no se iba a rendir, que no iba a dejar la moneda porque era el mandato que había recibido del pueblo y a ese mandato se debía como deber ético, moral y político. Así que saludamos en tus palabras y en tu trabajo, José, la solidaridad del pueblo mexicano. Muchas gracias por esa presentación. Es interesante como en ella confluyen personajes que van y vienen, que circulan literariamente, poéticamente transformados porque son esos personajes que van dando la tónica del periodo, la tónica de la época. Claro, la incitación al Nixonicidio y al avanza de la revolución chilena fue un libro virtualmente prohibido durante buena parte de la dictadura y muchos lo pudimos leer por algunas ediciones bastante conseguidas muy escondidamente y que guarda estos elementos. Fue parte, además de lo que recordábamos también ayer al inaugurar el Congreso, el gobierno de los tres años del gobierno de la Unidad Popular es la época en que más libros se editaron en Chile. Más libros y además más libros fueron accesibles porque si bien hoy día tenemos una edición respetable, claro, el IVA a los libros impide que esto sea precisamente un bien de acceso como deben serlo, derecho, un bien al que puede acceder cualquiera persona a sola condición de su interés por la lectura. Y eso es lo que encarna también este lugar donde nos encontramos que es poner los libros, poner la cultura y conocimiento al servicio de toda la comunidad recoletana y de toda la comunidad que quiera llegar aquí hasta la biblioteca Pedro Lemebel. Interesante el verso la legal revolución chilena. La revolución chilena fue una revolución en democracia. Ni aún en los peores momentos del ataque de las mentiras de las noticias falsas que llamaríamos hoy del mercurio, el presidente Allende jamás tomó ninguna decisión que impidiera su expresión. Lo atacó, lo defenestró, reveló sus mentiras en múltiples discursos, pero reconoció siempre el derecho de todos los chilenos y chilenas a manifestarse libremente, no exactamente lo contrario que haría la dictadura durante los 17 años del terror. Y el personaje de Nixon, claro, Nixon va a aparecer hoy día mismo más tarde en este congreso vamos a tener la posibilidad de presentar el libro de Peter Kornblum, Pinochet desclasificado, ¿verdad? Y en la Universidad Abierta de Recoleta vamos a iniciar un curso sobre ese tema con el propio Peter entregándonos el conocimiento. Para quienes así lo deseen hay inscripciones que ya están abiertas y va a ser un curso digital de tal manera que cualquier persona de cualquier parte del planeta donde haya una conexión a internet podrá seguirlo. Ese curso se llama Chile desclasificado los archivos secretos o la conjura secreta de los Estados Unidos. Bien, muchas gracias nuevamente estimado José. Y vamos ahora a nada ni nadie está olvidado aproximaciones a la figura del frentista frente patriótico Manuel Rodríguez en dos novelas chilenas de post dictadura. Este es el tema que nos ofrece Marcelo Sánchez profesor de historia y geografía licenciado en historia por la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso Chile magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que se encuentra específicamente en la ciudad de Quilpue allá en la quinta región a quien saludamos y le damos la palabra para que nos presente su trabajo. Buenos días a todos y todas efectivamente mi ponencia se llama Nadie ni nadie está olvidado aproximación a la figura del frentista en dos novelas de post dictadura. Yo había tenido pensado bueno tenía realizado una presentación pero por problema de estabilidad del computador no la voy a proyectar ya entonces voy a proceder a leer parte de la ponencia. Bueno comienzo se observa a nivel nacional cierto vacío respecto al estudio de los sujetos subversivos. Este se hace extensivo a la crítica literaria en concordancia con una exigua producción de novelas que den cuenta la vía armada como constructo de resistencia durante la dictadura militar chilena. Por ello se hace necesario explorar las distintas formas de representación que se han tejido sobre estos sujetos. A partir de lo anterior podemos enunciar que de los mundos y sujetos representados literariamente en relación con el periodo de la dictadura y la transición chilena no todos han logrado la misma tensión provocando que algunas experiencias significativas como aquellas denominadas subversivas queden relegadas tanto de la historia oficial como de de su tratamiento ficcional. En ese camino buscando leer cómo ciertas narrativas proyectan ficcionalmente las construcciones ideológicas y experiencias contextuales de los autores por medio de la categoría de los sujetos guerrilleros que construyen en sus obras hemos considerado dos novelas que tematizan sobre el frente una larga cola de acero de Ricardo Palma Salamanca y por no matar al general de José Rodríguez Elizondo. Respecto a la primera novela publicada originalmente en el 2001 la figura de su autor Ricardo Palma Salamanca adquiere valor en la propuesta planteada debido a su doble rol el de frentista y escritor su experiencia como frentista su vida clandestina su detención fuga y la propia fina ficcionalidad a la que su figura dado paso transforman su persona y su primera novela en fundamental para la propuesta. Esta comienza con una dedicatoria a nuestros combatientes rodriguistas. La dedicatoria nos sitúa frente a un relato que actúa como homenaje y compromiso el de novelar la historia del frente fomentar su historia desde la ficcionalidad. El propio autor en el epígrafe es enfático, no pretendía hacer un análisis del pasado, solo contar algunas cosas, que uno hable de un pasado colectivo no significa que sea la única voz o que en su defecto seas como una versión oficial. Aquella declaración de intenciones permite establecer una afiliación de la novela con la categoría literatura de memoria, tomando distancia de lo que pudiese ser entendido como novela histórica. El protagonista es Vasco, un joven estudiante de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, una suerte de alter ego de Ricardo Palma, una síntesis de experiencias tanto propias como colectivas, como se explica en la parte final de la novela, en su reconocimiento a los colaboradores mencionando a frentistas históricos, lo que bien nos podría permitir entender la novela como una novela de autoría plural. Vasco, desde su ingreso al frente, convivirá entre tumbas y fantasmas, una clandestinidad que se transforma en su máscara, expresión de la desaparición de sí mismo, pero asumiendo que aquella falsa vida es la única vida verdadera y posible, al ser finalmente la única vida vivida. El protagonista se supone parte de una generación marcada por el momento político, dominado por una especie de nihilismo que los haría pensar que en ellos existía esa libertad de acción, que el momento histórico les pertenecía a ellos, a los que no cargaban con la derrota, como es expresado por su amigo Barça, es hora de las nuevas generaciones, o por Vasco cuando plantea que los sublevados no eran la continuidad de nada, solo la consecuencia de un vacío. Ese vacío enunciado irrumpe como una crítica política feroz, a pesar de que historiográficamente el frente se entendió como el aparato militar del Partido Comunista chileno, y por tanto subordinado a éste, la relación que se presenta en la novela con la figura del partido es solo la de una tensión permanente y la promesa de una disociación y quiebre, que se simboliza en la amistad entre Vasco y Barça, una proyección de la relación dicotómica entre teoría y praxis. De hecho, ninguno de estos dos protagonistas era militante del Partido Comunista antes de su ingreso al frente. Para Vasco, su ingreso no viene mediado por la convicción ideológica, sino por su percepción del frente como una máquina de acción, una máquina reproductora de experiencias, o quizás, como diría Deleuze y Guattari, por su percepción del frente como una máquina de adicción. No se puede abordar una novela centrada en la resistencia armada sin que exista una relación con respecto a la disposición con la muerte. El carácter sacrificial de la guerrilla refrendado a lo discursivo, patio-muerte venceremos, y en lo figurativo, la vida y muerte del Che, proyectó la condición del guerrillero como un ser para la muerte, dotándolo de un aura trágica, una reserva permanente para el panteón de héroes de la futura patria libre y nueva. En el caso de Vasco, se observa una resistencia al destino trazado de la muerte como compromiso revolucionario. Se revela la máxima de que un revolucionario entrega su juventud a la causa. Vasco se muestra demasiado ocupado en no querer morir jamás, presentándose como un guerrillero atípico que carece de ideales, que busca la experiencia adrenalínica, que desarme el teo dictatorial. Sin formación política, crítico en la cultura de izquierda y en la política del partido, catalogando la puesta a sublevación nacional como una ilusión infantil. Una larga cola de acero como metáfera del fusil implica entender la narrativa de la novela y del frente como incursiones en los dominios seraclitanos, asumiendo que el espacio de la lucha es el fuego. Ese espacio de fuego operará a lo largo de la novela como una suerte de transformación kafkiana, un proceso de alienación dado por la convivencia con la violencia y la muerte. Ante esa vida clandestina, la derrota militar y política, la muerte significó la muerte simbólica del personaje, pero es una muerte que viene con una certeza, la que nunca otros podrán contar la misma canción. La transfiguración de Vasco no aparece mediada por la ideología, sino por la cotidianidad y los afectos, la asignación de ser parte de un colectivo y el sentir la muerte de sus compañeros. Por otro lado, por no matar al general de José Rodríguez de Lizondo, periodista y diplomático de carrera, publica su novela en pena transición en mil novecientos noventa y tres. En ella aborda la derrota y el fracaso, la utopía, simbolizada en la figura de César Ampuero, un periodista peruano con aspiraciones de novelista, y Leopoldo, Chepo, músico chileno, militante comunista, en un auto auxilio donde sostiene un discurso político setentero que carece ya de destinatarios. El secreto que articula esta metaficción es el misterio que rodea al músico Chepo y su supuesta participación en el atentado al dictador. Las sospechas giran en torno a un viaje poco claro que realizó a Chile en el mismo mes del atentado a Pinochet, que lo ubica no solo como posible fusilero, sino como quizás el último de los que dispararon al tirano esa jornada, pero junto a lo anterior también pesa sobre él los rumores de ser un infiltrado y la resistencia chilena. Los sucesos posteriores al atentado fallido llevan a Chepo a buscar protección en la casa de un policía primo de su ex pareja Amparo. Esta acción permite desplegar una crítica profunda a la cuesta armada simbolizada por el frente patriótico. En esos pasajes de la novela se levanta la elucubración futura respecto a los sucesos potenciales que hubiese abierto las acciones de este grupo de haber logrado la muerte al tirano, lo que termina por levantar un reconocimiento y ensalzamiento a la salida política electoral de 1988 que puso fin a la dictadura, lograda efectivamente por no matar al general, impidiendo así la extensión del régimen y la mitificación y monumentalización del dictador. La puesta del frente y su deseo de ser vanguardia en este despliegue narrativo se termina por presentar como un afán pueril, un acto infantil, propio de una juventud sin experiencia sostenido solo en el coraje, dispuesto a la muerte para terminar de una vez con vidas que nunca se sentirían plenas. A esa muerte como vasco se revela Chepo, transformándose en una sombra, un sujeto en fuga de sí mismo, evadiendo la muerte que lo acecha tanto los organismos de seguridad de la dictadura como de sus propios compañeros y se enteraban cómo había logrado salir del país. La única forma de sostener su vida era callar, no reconocer su participación, negar su rol en la historia por tráfico, trágica y fallida que fuera, renegar de Laura y la épica de haber sido parte de los fusileros. Callar era sobrevivir, aunque eso fuese sumergirse en el más profundo tedio y fracaso de sí mismo, envuelto en la rotunda mediocridad que envolvía su figura extrapolada al propio frente. Los guerrilleros, el sostén de resistencia armada contra la dictadura de esta manera en la novela, son reducidos a un puñado de adolescentes imaginados llorando mientras escuchan las palabras del presidente Allende con el himno del frente de fondo en la antesala de su gran fracaso por no matar al general. A modo de reflexiones finales, ambas novelas, a pesar de la distancia temporal de su publicación, comparten en la ficcionalización de sus personajes una crítica profunda a la cultura de la izquierda, develan una tensión permanente entre teoría y praxis, la que puede extrapolarse a los propios autores, un exguerrillero y un diplomático. Ambas novelas hacen patente lo que Leotard definió uno como incredulidad con respecto a los metarrelatos, mediante el agotamiento discursivo y la crisis de las grandes utopías. La crisis de la modernidad reflejada en el nihilismo de Vasco y en el tedio de Chepo, sujetos huérfanos de su tiempo. Ambos personajes comparten historias similares producto de sus militancias. Se observa cierta rebelión al canon revolucionario, ya que toman distancia a la muerte como sacrificio. Un elemento consustancial de la promesa del hombre nuevo. En el caso de Vasco es el asesinato de sus compañeros lo que activa un compromiso con la muerte, una que les esquiva pero que se reafirma en su compromiso con las acciones realizadas como frentista. En cambio, en Chepo se observa una subversión paródica del testimonio guerrillero. En él hay cobardía, una vida temerosa y la reflexión constante de que hubiese sido de él de haber tomado una decisión distinta. Una reflexión que pone distancia respecto a su pasado, reconociéndolo como la razón de su miseria, a diferencia de Vasco que ve en la clandestinidad de su vida una forma de triunfo, una reafirmación de que volvería a vivir lo vivido, un proceso de subjetivización que puede describirse como un tránsito que lo lleva desde una condición alienada hacia otra, en la que encuentra finalmente su condición verdadera, la de ser frentista. De esa manera, considerando las reflexiones de Amar Sánchez y Avelar respecto a la distinción que realizan entre perdedores y derrotados, podemos manifestar que Vasco irrumpe y es presentado como un antihéroe, sabiéndose derrotado tiene una convicción que moviliza su accionar, el arrastrar consigo la historia de su tiempo. Y a partir de esa particular visión del mundo continúa su lucha política, mediante la decisión de no acomodarse en este mundo neoliberal ni acatar sus normas, desapareciendo, a diferencia de Chepo, que es subsumido en la mediocridad del fracaso propio y epocal. Por tanto, mediante dichas categorizaciones se establece una aproximación y distinción entre las subjetividades que ambas novelas han develado, la de los frentistas entendidos como perdedores, representados en la figura de Vasco, y la de frentistas derrotados, simbolizados en Chepo. Por esto es solo una interpretación, ya que como nos dice Ricardo Palma Salamanca, que uno hable de un pasado colectivo no significa que sea la única voz o que en su defecto sea como una versión oficial. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por esta presentación, por este trabajo, dos novelas que no han sido efectivamente, o por lo menos yo no conocía un análisis de la profundidad que tú has hecho, por de pronto es muy interesante para la cultura chilena conocer esta obra de Ricardo Palma Salamanca, que la prensa, cuyo nombre en la prensa aparece por otras razones, y pocos en Chile deben saber la existencia de una larga cola de acero esta esta novela, y por cierto la novela de Rodríguez Elizondo, por no matar al general. Tal vez en esta línea de caracterizar al guerrillero, al frentista, o la denominación que sea, podemos incluso vincular eso con cómo el tema va desarrollándose hasta llegar, por ejemplo, a la novela del propio Le Mebel, ¿no? Tengo miedo torero, donde nuevamente incursiona desde otra mirada respecto a las convicciones, al sentido, a la lucha que encarna este personaje, este tipo literario, ya a estas alturas de la historia que constituye el guerrillero, el que prefiere la lucha armada, el que va por la revolución, con toda la violencia que ese término suele asociar, ¿no? La crítica a la izquierda, los huérfanos de su tiempo, como tú lo has llamado, son personajes siempre atractivos, y que nos revelan también esas, las propias contradicciones que se están viviendo en su tiempo, en su historia, y en su desarrollo. Muchas gracias, estimado Marcelo, por esa reflexión. Y ahora entonces, nos vamos a trasladar a Buenos Aires, aun cuando quien nos va a presentar esta ponencia es profesora y candidata a doctora de la historia, en historia, perdón, de la Universidad de Santiago de Chile, educadora popular, y su exposición se titula Revista Onda, Juventud, Sexualidad, y Revolución a la Chilena, mil novecientos setenta y uno, mil novecientos setenta y tres. Saludamos desde la distancia a Gianni Santa Cruz. Bienvenida Gianni, la palabra es tuya. Muchas gracias, voy a proyectar, ustedes me avisan. Muy bien. Si hay algún problema. Lo vemos perfectamente. Excelente. Entonces, bueno, comentarles que mi presentación tiene que ver con un análisis que yo realicé respecto a la revista Onda, en el contexto de mi tesis doctoral. Comentarles que revista Onda es editada por Kimantú, y nace con el objetivo claro de disputar el espacio con una de las revistas más masificadas entre los y las jóvenes de la época, como fue la revista Ritmo, de la editorial Lord Cochran. Nace el diecisiete de septiembre del setenta y uno. Uy, se me cambiaron un poco las letras, pero se entiende. Contó con cincuenta y tres publicaciones bimensuales. En el número cuarenta y dos tiene un giro, y cambia el nombre a Nueva Onda, pero sigue primando este nombre que tiene hartas repercusiones. Tiene contenida alrededor de sesenta páginas, y que incluía póster desplegables. Tuvo aproximadamente un tiraje de ochenta mil ejemplares. Bueno, como les mencionaba, Onda se incorpora a este, esta revista, se posiciona como un medio de comunicación que disputa un discurso contrario a la revista Ritmo, cuya información, que en palabras de sus editores, Francisco Leal, era, comilla superficial y frívola, cuya fuente no era otra que la insípida farándula. Había que contrarrestar los funestos efectos de esa subyugante idolatría que destilaba aquella inútil información destinada al adolescente, cierre comillas. Entonces, sin ser una revista declarada política, Onda abarcó elementos culturales entrelazados con temáticas cotidianas y juveniles en directa vinculación con el ideal juvenil que buscó comunicar el gobierno. Una de las primeras, y esto va en concordancia con que una de las primeras mediadas adoptadas por el gobierno de Salvador Allende, fuese la creación de la Secretaría General de la Juventud el 22 de septiembre de 1970, que tuvo el objetivo de crear y gestionar políticas gubernamentales enfocadas a este grupo, principalmente porque se tenía esta noción de la patria joven, que venía heredada un poco del gobierno de Frey. Por otra parte, Onda también compitió con la revista Ramona, que nació algunas semanas después, que también fue editada por Kimantú, pero que se encontraba bajo la dirección de las juventudes comunistas. Al depender de este partido, tuvo un objetivo más propagandístico, directamente relacionado con las orientaciones y objetivos de la Jota, y por el contrario, Onda aparecía como una revista de izquierda, pero enfocada a un público más despolitizado o simpatizante del gobierno, no perteneciente a ningún partido político en particular, pero con el claro objetivo de ampliar el compromiso y adherencia al proceso social. Para las cartas que llegaban a diferentes secciones, podemos identificar que esta revista no fue solo distribuida en varias regiones del país, sino también que se propuso que los mismos jóvenes informaran sobre las diferentes noticias y actividades que ocurrían en sus territorios. De esta manera, se generó una sección denominada corresponsales, donde las y los jóvenes debían enviar sus datos personales, lugar donde estudiaban, edad y dos fotografías de tamaño carnet, y con estos antecedentes la revista les hacía llegar un carnet que los acreditaba como corresponsales juveniles. Sumado a esto, a través de la sección garabateando, sabemos que la revista llegó al exterior, principalmente a cuba, desde donde escribieron algunos jóvenes interesados en saber más sobre el proceso chileno y también intercambiar experiencias. También hay que comprender que para la difusión de esta revista, se le encargó al grupo Amerindios, músicos que tuvieron una raíz folclórica, aunque también mezclaron sonidos con el rock y el jazz. En su canción, podemos escuchar una primacía de la guitarra eléctrica, la que nos remita a los sonidos propios del rock, asociado al movimiento hippie. Para la periodista Marisol García, Amerindios constituyó una excepción al interior del movimiento del rock local, porque en general, estos quienes presintieron el deber revolucionario que había abrazado al mismo tiempo y con total convicción la nueva canción chilena. Sin embargo, si comprendemos el desarrollo cultural de las juventudes de esta época, la lectura burguesa slash proletariado o juventud de derecha, juventud comprometida, parece diluirse y ser mucho más compleja. Tal como se mencionó anteriormente en un trabajo que investigué, los y las jóvenes de izquierda fueron dedicándose y decidiéndose por una cultura juvenil comprometida con sus ideales políticos, pero permeando otros espacios e identidades como el hipismo, la música en inglés y otros. La música y las actividades culturales tuvieron una atención central en esta revista. El objetivo fue considerar a los músicos y a los artistas como trabajadores de la cultura. Esto también se puede visualizar en la construcción de la UNTAC 3, por ejemplo, cuando se llamó a los trabajadores a participar en este proyecto. En palabras de Leal, otorgarle un espacio insignia en este proceso político-cultural. En sus páginas podemos observar reportajes, noticias, cancioneros, no solo de música chilena y la dominicana, sino también la influencia de la nueva ola, el rock extranjero. En particular, encontramos la presencia de los Beatles en varias de sus ediciones e incluso tomando la portada de alguno de ellos. Pareciera ser que este grupo en especial es transversal y tolerado de alguna manera en todas estas culturas juveniles. La revista estuvo llena de símbolos que nos llevan a la estética del hipismo y la psicodelia. Ahora yo reviso la gráfica, la música, la editorial, el tratamiento de la sexualidad y la política. Vamos a observar rápidamente, aquí están un poco las imágenes de la gráfica, como se ve ahí, por ejemplo, el submarino clásico de los Beatles y la tipografía. Profundizaré, por ejemplo, en la revista Hondo, que al igual que Ritmo y Ramona, contó con un personaje que se llamó Hondo, el que describió acciones que dieron cuenta de una línea editorial de la revista, pero era mucho más irónico, era como un personaje desordenado, pero que presentaba la cotidianidad juvenil y presentaba también problemáticas cotidianas como el desabastecimiento, o sea, problemáticas políticas como el desabastecimiento, el paro de octubre, entre otros. Entonces ahí yo les puse un extracto que dice que es nuestro personaje más importante, porque finalmente lo hace un poco lúdico. También la revista trató temas de sexualidad a partir de tres secciones. La información sexual, que estaba a cargo de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, la Unidad de Sexología, específicamente la profesora Irma Barón, y aquí se trabajaron diferentes temáticas, como la menstruación, masturbación, poluciones nocturnas, órganos femeninos, entre otros, lo que buscaba ser mucho más pedagógico. También incluía esquemas, etcétera. También habían reportajes y entrevistas, que eran mucho más suelto, suelto, por así decirlo, y posteriormente en el número 42, se incluyó la sección ¿Cuál es tu problema? Que para mí, esto tuvo un giro mucho más conservador. Criticando, por ejemplo, la homosexualidad, el gorreo, la infidelidad, entonces poniendo a la familia como el centro. Y también la revista se preocupó de los temas del deber ser, de alguna manera, y cómo esta juventud tenía que estar en concordancia con las problemáticas sociales vinculadas al proceso social. A través, por ejemplo, de la sección La Juventud Interroga, donde interrogaba a diferentes ministros y las políticas que se llevaban, y también la relevancia que hubo de los trabajos voluntarios. Todo esto se cierra en el 73, por supuesto, y haciendo un símil, o contrarrestando, aparece la Secretaría Nacional de la Juventud, y se saca la revista Secretaría Nacional de la Juventud por la dictadura y la Junta Militar. Muchas gracias. Gracias. Reactivar, ahí estamos. Gracias a ti, Yanni, muy interesante, muy recordada además para los jóvenes de la época, la la revista Onda, los que éramos más chiquititos en esa época, teníamos otra revista también producida con una con una intención de de dirigirse a un público etario determinado que se llamó la revista Cabro Chico, ¿no? Que era una revista dirigida al mundo infantil entre los años setenta, setenta y tres, ¿no? Y que de algún modo, pero en lenguaje y en gráfica y en diseño para niños, abordaba una línea editorial también contestataria respecto de otros, de otras publicaciones para niños en la época, como lo hace y nos ha descrito Yanni, la revista Onda respecto a Ritmo y Ramona, ¿no? Hay temas aquí que se mantienen vigentes, ¿no? Y me llama mucho la atención, tal vez a ustedes también, el hecho de que sigue siendo una una complejidad dirigirse al público juvenil, ¿no? ¿Qué es lo que tú tomas? ¿Qué es lo que tú abordas? ¿Por dónde eliges temáticas que a veces son hasta contradictorias para poder entender y hacer un medio de comunicación que vaya específicamente dirigido al público juvenil? Que al igual que el público infantil probablemente son de los más complejos desde el punto de vista de la edición, del proceso de comunicación a través de un medio, ¿no? Bueno, para qué hablar del cambio de una revista que se llama Onda a una revista que se llama Secretaría Nacional de la Juventud, naturalmente, ¿no? Solo el nombre da cuenta de la pobreza de la segunda, la poca capacidad de creación creación y la el intento de la primera de ir más allá de los estereotipos, ¿no? Finalmente, para los chilenos y chilenas, esto que hacía la revista Onda con la información sexual sigue siendo un problema. Han pasado 50 años prácticamente desde esa época y una revista que tuviera ese contenido, más allá, claro, de la evolución cultural que ha significado el feminismo, la inclusión, las diversidades, pero el tema sigue siendo un tema fundamental para entender la la sociedad chilena y nuevamente vemos, en este caso, en esta constitución ultraconservadora que está surgiendo del consejo constitucional, vemos cómo sigue siendo el tema sexual, el aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, temáticas que están vigentes desde 73, desde hace 50 años, probablemente desde antes, ¿no? Hay algo ahí que cruza el mundo valórico, el mundo, la cosmovisión de la idiosincrasia chilena, digo, que sigue siendo problemática para construir nuestra nuestro presente y nuestro futuro. Muchas muchas gracias, Jenny, por tu por tu trabajo, por tu aporte y por haber confiado también en este congreso para exponerlo. Y ahora nos vamos con Juan Carlos Celis. Juan Carlos Celis, intuyo, infiero, como no estaba al inicio, que está en Colombia, ¿no? Sí. En Bogotá. En Bogotá. Muy bien, un saludo entonces a las hermanas y hermanos colombianos a través tuyo. Juan Carlos es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo de la Universidad de Antoquia, magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad de Antoquia, y nos va a presentar a un autor en particular, a un sociólogo chileno, que vivió buena parte de su vida fuera de Chile después del golpe, que se llama Hugo Semelman. Y a través del pensamiento de Hugo Semelman, Juan Carlos nos ofrecerá un pensamiento, una reflexión sobre la experiencia de la unidad popular para replantear el pensamiento y la práctica política de las izquierdas y los movimientos sociales. Como una síntesis ya en plano teórico, ¿verdad? Un plano reflexivo de lo que hemos visto en las obras concretas, las obras de creación literaria, poéticas que hemos visto, y la obra también comunicacional, en el caso de la revista Onda, que hemos visto hasta ahora. Estimado Juan Carlos, bienvenido. La palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor estar acá. Voy a hacer, a compartir presentación. ¿Cómo hago? Compartir pantalla, Juan Carlos. ¿Se puede ver? A ver. Ah, bueno, listo. Bueno, muy rápidamente en estos diez minutos, pues Hugo Semelman Merino nace en Chile en 1931 y muere hace diez años en Páscuaro, México. Se van a cumplir diez años de su fallecimiento en el 5 de octubre de este año. Bueno, yo pues tuve la oportunidad de estudiar con él en México, luego también de hacerle una extensa entrevista en sus últimos años, unas ocho horas de entrevista, y me he preocupado de ir recopilando los distintos trabajos que él hizo sobre Chile durante toda su vida. Pues Hugo fue, estuvo pues vinculado a la sociología chilena antes de salir al exilio, al departamento de sociología, al Partido Socialista chileno. Fue director de su revista Arauco durante la década de los 60. Y en Chile, estando en Chile antes del exilio, pues produjo un trabajo importante sobre sociología rural. Y luego dedica, digamos, todo su trabajo en el exilio, en Costa Rica, luego en México, donde fue profesor en el Colegio de México y otras universidades, a procesar esta derrota. Yo pues me hago esta pregunta, ¿cómo se transita o cómo transita el pensador derrotado y esperanzado a la problemática de reconstruir y desarrollar la dialéctica para la investigación social y la práctica política, orientada a renovar los proyectos de cambio de la sociedad? Hay una tradición, digamos, de reflexión en historia intelectual, donde pues están estos sociólogos y filósofos historiadores también europeos que han planteado cómo en la tradición del marxismo y el pensamiento crítico, o de los marxismos mejor, las derrotas han servido en algunos casos para interiorizar preguntas y expresar un replanteamiento epistémico, teórico, investigativo sobre los temas fundamentales que pues llevaron a esa derrota. Yo considero que Semelman, si tomáramos en cuenta el trabajo de Perry Anderson, que tituló El marxismo occidental en la primera mitad de los 70, puede ser considerado como un marxista occidental, un marxista heterodoxo, que pues bebió de distintas fuentes, de Granchi, de la vertiente en el Partido Socialista que estaba en permanente relación con el socialismo yugolado. Y bueno, en términos más amplios, Semelman se va a preocupar por el tema de la derrota en el exilio en términos de que él se decía que buena parte de la literatura que trataba de explicar el golpe se refería a una conspiración. Entonces, él irónicamente planteaba, bueno, si para hacer la revolución hay que pedirle permiso a la CIA y al imperialismo, ¿para qué nos ponemos a hacer la revolución? Lo otro que él reflexionaba era que Chile en aquel entonces tenía una gran riqueza en desarrollo de las ciencias sociales, además era receptáculo de exilados brasileros y de otros intelectuales de Perú, como Aníbal Quijano, bueno, de Brasil, los que fueron fundadores de la teoría de la dependencia, como Aníbal Quijano, el mismo Teotonio dos Santos, bueno, del caso de franceses como Almar Matelar o alemanes como Guten Frank, norteamericanos como James Petras, con el cual escribió algunos trabajos sobre la reforma agraria en Chile. Pero se decía, hay un gran conocimiento de las estructuras sociales, pero no se tiene en cuenta a los sujetos. Nos inventamos a los obreros, nos inventamos a la clase media, nos inventamos a los campesinos, es decir, nos inventamos cómo pensaban, cómo sentían, qué querían, pero no se los estudiaba, no se los tuvo en cuenta. Entonces, dedicó su trabajo precisamente a eso, a cómo se incluye a los sujetos, tanto en la forma en que se plantean los problemas, como en la perspectiva precisamente de cómo se transforma la teoría. Y eso lleva pues a un replanteamiento precisamente epistemológico de la teoría, en el sentido de que el sujeto, pues efectivamente al incluirse en la misma, en la elaboración de la misma, tiene una repercusión metodológica, tiene una repercusión en el para qué de la investigación, y eso, digamos, es lo que él trata de responder en preguntas que yo formulo de esta manera. Cómo la derrota ha sido fuente de reconstrucción crítica de la experiencia política y cómo la derrota puede estimular la reformulación del pensamiento crítico-dialéctico, de qué manera se puede caracterizar como intelectual creativo frente a la derrota. Bueno, eso pues para plantearse ese problema. Entonces, este asunto de pensar la vía al socialismo a través de la democracia liberal sin contar con el control del Estado que otorgaban las revoluciones armadas en otros casos, es una pista, digamos, de esa diferencia en el pensamiento. Es decir, se estaba con esquemas del control total del Estado, producto de las revoluciones como la revolución bolchevique, como la revolución cubana y otras, pero se estaba ante el tema, pues, de una transformación en medio de la democracia liberal. Entonces, él hace, digamos, una serie de reflexiones, va, digamos, como haciendo una trayectoria en ese trasegar, en esa construcción teórica, y, bueno, de esa manera va reformulando y planteando, pues, una teoría, un planteamiento, sobre todo, epistémico. Él hace una diferencia fundamental entre pensar teórico y pensar epistémico, pensar teórico muy sujeto a la metodología hipotético-ductiva de trasladar una teoría realizada para otra realidad y pensar epistémico como la posibilidad que, aún teniendo esas teorías como referentes, hacer, digamos, una reelaboración de las mismas y construye, pues, su planteamiento de una reconstrucción articulada, una descripción articulada como camino metodológico para las ciencias sociales en América Latina. Bueno, esto se cruza también con la reformulación del pensamiento político y todas estas debates en que está inmerso el gran debate, pues, que viene desde principios del siglo XX entre revolución y reforma, y cómo, también en el caso de los mil hundidas del gobierno de Unidad Popular, cómo se pudo haber gobernado de otra manera, cómo se pudo haber aprovechado las divisiones de los empresarios y también cómo fortalecer a los movimientos sociales y otras, digamos, reflexiones que él hace sobre este trabajo. Yo he recogido, pues, los materiales que él escribió en vida sobre el proceso de la Unidad Popular, tanto de cómo se gestó ese proceso en la historia chilena, tal vez desde la perspectiva de la década de los 30 hasta los 70, y qué se generó después y qué sucedió en esos mil hundidas. Son más o menos dos mil páginas las que él desarrolla sobre esto en unos 40 artículos que desafortunadamente no se han tenido muy en cuenta en la bibliografía que he revisado sobre la Unidad Popular. Yo dejaría por ahí porque ya se me va acabando el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias a ti, estimado Juan Carlos. Gracias por abrirnos también al conocimiento de un sociólogo, de un intelectual chileno, que claro, en el tráfago, en la vorágine misma, habiendo vivido la vorágine misma de lo que significó el golpe de Estado, reflexiona desde sus epistemologías sobre el sentir, y más allá del sentir la reflexión o la lección científica, racional, sociológica, que podemos generar a partir de haber vivido un proceso político, que aquí podemos hacer algún diálogo con el propio Semelman, que él lee como una derrota, pero tal vez deberíamos profundizar en esa noción de derrota a la luz de lo que hoy día estamos conociendo. Probablemente no se había publicado en Chile nunca tanto estudio y tanta reflexión sobre la Unidad Popular, sobre el proyecto de la Unidad Popular, y cómo vamos demistificando, además, una construcción histórica que entre el negacionismo y la mentira ha ido construyendo, ¿verdad?, un castillo de naipes, una apariencia de lo que fue y quiso ser la Unidad Popular, que afortunadamente en estos 50 años, y si de algo sirve en esta conmemoración, empieza a abrirse paso, entre otras, con los aportes que ustedes nos han hecho en esta ocasión. Veo que no tenemos preguntas, si alguien desea, de los que están en la sala, hacer alguna pregunta, por favor, alguno de los ponentes, por favor plantéelo. Yo tengo una para todos, una para que pudiera cada uno hacerse cargo de ella, a partir, por supuesto, de la ponencia que presentaron, ¿no?, estimada Caroline, Marcelo, José, Gianni, Juan Carlos. A juicio de ustedes, ¿no?, y a partir del estudio específico que ustedes nos han presentado, ¿qué podemos desde allí, o qué puede desde allí, ofrecernos para hoy y para construir un futuro, un Chile, un país no sometido a la hegemonía neoliberal? ¿Cómo podemos, a partir de esto, a partir del ámbito que ustedes deseen, puede ser el ámbito de la creación, el ámbito de la edición, el ámbito de las comunicaciones, como es el caso de lo que abordó Gianni, ¿verdad?, el ámbito de la reflexión, llamada teórica, epistemológica, como lo planteó Juan Carlos? ¿Qué podemos obtener y qué podemos insumar a nuestra reflexión en el marco, por supuesto, de un congreso como este, que justamente quiere revisar la vigencia y quiere revisar, a partir de esa vigencia, lo que la experiencia de la unidad popular significó? Quien quiera empezar, dejo la palabra libre, estimadas y estimados panelistas. ¿Alguien quiere ser plantear? Marcelo, dale. Bueno, la pregunta, ¿cierto?, es cómo, qué podemos, digamos, realizar o ofrecer, ¿cierto?, en esta disputa, esta hegemonía neoliberal que se nos presenta. Bueno, yo creo que un elemento fundamental y que queda también reflejado en este encuentro, primero, ¿cierto?, que las disputas no están simplemente enmarcadas en una sola dimensión de la discusión. Efectivamente, se ha tendido a pensar que la disputa política se da o debía hacerse en un escenario, ¿cierto?, que era la política formal. De una u otra manera, esa forma de realizarla llevó también a un proceso de despolitización hacia abajo, ya que hoy en día aparece como una fuerte amenaza en torno, digamos, que cualquiera que pueda levantar algunas demandas que puedan adquirir ciertos sentidos, a partir de esa idea de sentido común, puede terminar hoy en día rompiendo, ¿cierto?, la frágil democracia que podemos, digamos, entender. Y eso, en gran parte, está dada por elitizar ciertas discusiones o entenderla dentro de un solo camino. Creo que este espacio en el cual ha enmarcado una reflexión desde las editoriales, desde la poesía, desde sistematización de pensamiento, desde revistas, ¿cierto?, epocales o desde las propias novelas, también nos plantean que la disputa, digamos, debe ser mucho más amplia y que efectivamente nos permite también tener una lectura crítica porque se nos ha presentado como que el neoliberalismo casi terminó siendo un acuerdo de todos los actores y todas las partes. Y en realidad, digamos, a partir de estos relatos podemos también disputar. Y esencialmente es a partir de la historia, el conocimiento de ella en todas sus versiones, no solamente las que pueden aparecer más románticas o también, digamos, más institucionalizadas, deben ser también los caminos para que podamos comenzar a confrontar lo que hoy en día aparece casi como una verdad que nos aplasta, que pareciera ser que no hay otro camino que el modelo neoliberal. Pero en la medida que no disputamos, claro que seguirá siendo ese solo camino. Entonces creo que por ahí va, digamos, también la riqueza en el cual sitúo también este encuentro. Si alguien más quiere responder la pregunta que hizo Cristian, ahí también se cayó la conexión de él. Creo que ya ni iba a responder, ¿cierto? No, o sea, solo iba a decir que era una pregunta súper compleja casi de, bueno, de reflexionar en estos años, pero estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba Marcelo, súper de acuerdo. Creo que logró sintetizar lo que todos nosotros y nosotras queremos hacer, un poco posicionarnos hoy día desde una resistencia súper dura, pero también colocar las tensiones que tenía el mismo proyecto de la Unión Popular. O sea, y verlo en largo aliento, porque muchas veces también tiende a analizar la Unión Popular como si fuese una isla, como solo estos tres años que ocurrieron. Y la verdad es que no, había toda una sociedad que había tenido un proceso de aprendizaje, había cuajado mucha experiencia, cuando yo analizo, por ejemplo, Onda, el tema de la sexualidad, era no porque floreció todo estos tres años, sí se cristalizó, creo yo, pero hay una experiencia social muy importante que de alguna manera se cristaliza y que solemos mirar un poco la institucionalidad, pero en el caso de la juventud, es una juventud que ya había desarrollado muchos aprendizajes, que ya venía cuestionándose lo conservador, sea de la izquierda, de la derecha, de centro, de su familia. Entonces, creo que mi invitación también es a leer la Unión Popular, no como una isla de estos tres años, ni como estos mil días solamente, sino que como toda una sociedad, produjo un aprendizaje de largo aliento, que obviamente fue aplastado de manera muy radical. Vale, muchas gracias, Yanni, tuve un pequeño problema con la conexión, pero ya estamos de retorno. ¿Quién desea continuar? Por favor, Juan Carlos, adelante. Sí, no, muy estimulante esta mesa. Quedan pues muchas tareas y pues muchas líneas de investigación, precisamente para ayudar a eso, considero seguir haciendo esos trabajos que los historiadores llaman historiografía sobre la Unión Popular o un balance, un estado del arte sobre lo que se ha producido, una lectura crítica, pero a la vez lo que los sociólogos llaman una sociología de los intelectuales, una sociología de los que están produciendo y reflexionando sobre esto mismo, tanto desde la literatura, desde los estudios de educación, desde también la epistemología, como lo que hemos tratado de hacer, y desde las distintas áreas. En algunos momentos, lo que he revisado, han existido ese tipo de trabajos, pero creo que ahora con esa conmemoración, la cantidad de eventos que se dan no solo en Chile, sino en toda América Latina, merece ese balance en los años por venir, porque realmente se convierte en una coyuntura no solo chilena, sino latinoamericana y tal vez mundial, por características por todos conocidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Quedan Caroline y José. Caroline, muy bien. Adelante, Caroline. Gracias. Bueno, es una pregunta compleja, sobre todo para una brasileña, pero sin dudas hay algunos aspectos que se aproximan cuando hablamos de Latinoamérica, del legado de las dictaduras. Pero imagino que un camino posible es la desconstrucción de la imagen dejada por el legado de las dictaduras, sobre todo en la educación, porque no sé cómo es en Chile, pero acá es un tema que siempre es así. En la educación es borrado, es suicidio. Entonces, imagino que eso es un gran problema, porque en un momento de desigualdad, al momento de la violencia, la salida de la población siempre al recurrir a un sistema neoliberal de políticas del gobierno. Entonces, lo que pasó acá con Bolsonaro, por ejemplo, es algo que imagino que no sea solamente acá, porque miramos eso en Argentina, que vive una crisis en ese sentido, por cuenta de un sistema que ha caminado por un neoliberalismo, intervenciones también de Estados Unidos hasta hoy. Entonces, creo que el diálogo sobre ese pasado, sobre todo en un marco de conmemoración, en Brasil, el próximo año también tenemos los 60 años, entonces imagino que es una oportunidad para la América Latina pensar críticamente sobre eso, en la literatura, en la arte, de forma general, pero también necesitamos de un gobierno que haga alguna cosa, porque hasta hoy la sensación que tengo es que no tenemos fuerza para enfrentar las fuerzas armadas. Entonces, acá no tenemos punición. En Chile ya tenemos algunos avanzos ya más, pero siempre no estamos seguros, es lo que pienso. Nunca los derechos de los avanzos están seguros en ese sentido. No sé si fue clara, también porque el español es una limitación, pero muchas gracias. Clarísima, Carolina. Te agradecemos el esfuerzo por hablar en español, pero quédate tranquila que hemos entendido perfectamente tu planteamiento. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos con José para cerrar esta ronda. Claro, pues muy interesantes todas estas perspectivas que se abren a partir del neoliberalismo y que sobre todo en nuestro continente pues ha sido una constante de ataque a los derechos laborales, a los trabajadores, a todas esas pequeñas, todavía industrias que quedaban a manos del Estado, pues pasaron a rematarse al mejor postor en estos modelos, pues en ese sentido uno como mexicano pues también conoce esa experiencia si o no represiva a ese nivel pues sí de imposición a un modelo económico como en el liberalismo. Pues en México, como saben, termina de instaurarse hasta los noventas, con Carlos Salinas, todavía pues en los setentas, ochentas, vivimos un estado todavía con bastantes industrias estatales, ya en los noventas pues terminan de quitarnos lo poco que nos quedaba, que es teléfonos mexicanos, por ahí también se intentó con el petróleo, las vías férreas, las aerolíneas, y pues bueno, en este gobierno que tenemos actualmente de Andrés Manuel López Obrador, que es, digamos, la alternancia al PRI, a esa dictadura silenciosa, o esa dictadura perfecta como la llamaba Vargas Llosa, ese gobierno ameno, quizás, que ganaba elecciones, que se validaban intelectuales, etcétera. Pues bueno, pues este gobierno actual que tenemos, pues está en esa, en esa cuerda entre terminar con el liberalismo, pero también ese acercamiento a estos personajes oscuros de la política, a estos personajes también empresarios, pues bueno, vivimos un proceso bastante específico nosotros como mexicanos, se están tratando de rescatar los minerales, crear empresas para explotar el litio, pues bueno, todavía, como ustedes seguramente también en Colombia, en Chile, en Argentina, en diversos países, pues se está haciendo esa lucha quizás más reformista que revolucionaria, pero pues es un, es una expresión, digamos, de todo lo que, lo que nos han violentado económicamente a nosotros como, como latinoamericanos y aprender a, al, al modelo chileno de Allende, que pues bueno, como, como había comentado Caroline, no hay una, una vía actual de lucha armada, al menos ni siquiera en nuestro país con, con esa instauración casi militar que tenemos de la Guardia Nacional, pues bueno, repensar qué vías tenemos nosotros como ciudadanos, como alternancia, quizás, como personas marginales que estudiamos dictaduras, que estudiamos todo esto, es luchar contra corriente, ¿no? Contra el establishment, contra lo agradable, contra lo que quiere ser escuchado, lo que quiere ser vendido, y, y pensar mucho en ese, en ese proceso de Allende, ¿no? Pensar también, como dijo Gianni, muy interesantemente, pues no surge así de una, de un boom, ¿no? Así de pronto una explosión, no, hubo una instrucción bastante profunda en los trabajadores, desde, bueno, desde Reca Barren, desde esos periódicos, desde esas luchas en, en las periferias, en las minas, en Iquique, bueno, pues ustedes saben mejor que yo, ¿no? Sobre la historia chilena, pero aprender también de ello, aprender que, pues los procesos son, son tardados, que los procesos también, debe haber una, una lucha, digamos, prolongada, una concientización a, a, a los sectores, y pues también agradecido que, que nos hayan abierto el espacio acá desde México, siempre abierto a, a, al chileno, ¿no? al latinoamericano, cualquiera que, que necesite estar por, por aquí, pues bueno, ya tienen mi contacto y con todo gusto, aquí andamos. Muchas gracias, estimado José, un abrazo también para ti, y, creo que ya estamos cerrando, y vamos a, porque no, no, me parece que no hay preguntas en el, en el chat, no, no hay, así que voy a, con tres, con tres elementos que me parece relevante, un elemento y dos invitaciones, en verdad, primero, gracias, gracias a, todas y todos ustedes por, haber, eh, aceptado la invitación de la Universidad Abierta de Recoleta a este congreso, desde sus distintos lugares, por hacernos, eh, por, eh, incrementar la riqueza de análisis de ese periodo, de su vigencia, y de lo que hoy día todavía sigue, eh, vivo, en el ideal, en la acción, en la, en la impronta de lo que fue el proyecto, eh, de la unidad popular. Gracias, eh, Caroline, gracias Marcelo, gracias José, Juan Carlos, Yanni, eh, la primera invitación a quienes están siguiendo esta transmisión, o a quienes la van a seguir, es a acercarse a los, a las obras y a los, y al pensador que nos han presentado, ¿no? Diamela, el PIT, la incitación al Nixonicidio y al avanza de la revolución chilena de, de Neruda, eh, las novelas de Ricardo Palma Salamanca y de Rodríguez Elizondo que nos presentó Marcelo, la revista Onda, ¿no? Recoger, recorrer esas páginas que ahora nos pueden decir todavía como decía Gianni, mucho de lo que, de lo que estaba fraguándose después de un proceso y lo que sigue desarrollándose incluso como veíamos hasta nuestros días y por supuesto la lectura de Semelman siempre iluminadora. ayer en la inauguración del Congreso Abierto el alcalde de la Comuna, Daniel Jado, es gran líder de este proceso y particularmente de esta conmemoración nos recordaba que no solamente tenemos que fijar nuestra vista en los 50 años del golpe de Estado en Chile, sino en otras tantas conmemoraciones de golpes de Estado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en Perú con más o menos diferencias la historia de Latinoamérica, la historia de nuestros pueblos parece tener que hacerse sobre la base de la lucha, sobre la base de la reflexión, sobre la base también de la creación literaria como buena parte de ustedes nos lo ha presentado. dos invitaciones que yo les hago a ustedes, panelistas en particular, tenemos abierta en la universidad un proceso de postulaciones, de propuestas docentes para el próximo año. Para nosotros sería un honor si ustedes pueden revisar esas posibilidades, pueden ser propuestas docentes virtuales y también presenciales, ¿no? Así que si estás fuera de Chile también puedes perfectamente dar alguna clase en sala virtual de las que están planteadas. Eso en nuestro sitio uar.cl Están abiertas esas posibilidades hasta fines de noviembre, así que hay tiempo, revísenlas con cuidado, cualquier duda que tengan, ahí también aparece un correo para consultas. Y segundo, invitar a todas y todos, a ustedes y a quienes están siguiendo la transmisión o la van a ver posteriormente, a este curso particularmente significativo e inédito que nosotros vamos a hacer sobre la desclasificación de los documentos de la CIA, cuyas inscripciones ya están vigentes también en nuestra página web y ahí hay una descripción también del curso donde contaremos con el apoyo, el relato, la docencia de Peter Kornblum que ha sido el gran gestor de este proceso de desclasificación que nos ha demostrado como ustedes decían muy interesantemente lo mencionaba Juan Carlos ¿verdad? a promocito de Semelman ¿tenemos que pedir permiso para hacer la revolución si la CIA o los Estados Unidos se oponen? Interesante pregunta respecto a ese tema vamos a a descorrer ese tupido velo como decía nuestro José Donoso en torno a los archivos hacerlo de un modo académico de un modo programático que pueda servir a todas las personas del mundo en general y de Hispanoamérica de Latinoamérica en particular que quieran saber el detalle sobre esos documentos bien muchísimas gracias sigan conectados con nosotros porque todavía nos queda toda la tarde y todo el día de mañana de actividades del Congreso el día jueves y viernes tenemos una cumbre internacional también la vamos a transmitir sobre el sobre los 50 años siempre en el marco de la conmemoración y en la feria internacional del libro también estamos transmitiendo los lanzamientos presentaciones ponencias en torno a obras que se están presentando en la propia feria muchísimas gracias un abrazo a todas y todos y excelente futuro para Chile y Latinoamérica la unidad popular no fue derrotada gracias a todas la unidad popular